Comenzamos con el reciclado de las esferas navideñas Las limpiamos muy bien Y luego como vemos que son de distintos plásticos Lo que voy a hacer es aplicarle una mano de base para adherencia incolora Con esto me aseguro que cualquier pintura que le vaya a poner luego Quede completamente adherida, no tengamos ningún problema cuando encintemos O cuando estemos tocando las demasiado para armar el arbolito o lo que hagamos Lo dejo secar 12 horas y comenzamos con el siguiente paso Una de las bases que le he dado a las esferas La he dado con justamente la mezcla de purpurinas Purpurinas cobre y purpurina plata Logrando así, una vez que mezclo Un color cobre rosado Que se está usando bastante en este momento No el cobre puro, sino con algo de plata Para que quede algo más tranqui O sea, más rosadito ¿Cómo lo voy a aplicar sobre la esfera que ya está completamente seca? Voy a hacer Lo voy a mezclar justamente con la goma laca en escama Fíjense el color que tiene esto Así viene en Eterna La goma laca en escama, ¿sí? Que lo voy a mezclar con alcohol Alcohol común Y va a quedar con este color así, caramelo Tomamos un pincel Secamos Y tomamos la esfera que ya está seca Que tiene la base De adherencia Para adherencia completamente seca Tomo la goma laca Y veo el color A ver si es el rosado Que yo quería A lo mejor lo hago un poquito más intenso ahora Para que ustedes lo vean Ahí está No es cobre cobre Sino algo más rosado Y comienzo a aplicarle Sobre la esfera Voy a dejar secar perfectamente esta primera capa Que al ser al alcohol No va a tardar mucho en secar Y aplico una segunda mano De este color cobre rosado Logrado con plata y cobre de las purpurinas Bueno, así quedó la esfera De ese color cobre rosado Se usa bastante ahora en la decoración En todo efecto decorativo Y ya comencé a encintar Para que me sirva de guía De donde yo voy a hacer justamente Una decoración bastante libre Bastante al azar Y voy a tomar En este caso Un dimensional perlado De color blanco Y voy a comenzar Tratando de apretar Lo más parejo posible Puedo corregirlo luego En que no toco yo los extremos Justamente de la cinta Así la saco tranquilamente Puedo dar toda la vuelta completa Aquí tenemos otra esfera Ya con base En este caso Comalaca y purpurina Oro rico brillante Dos manos Dejándola secar perfectamente Entre cada una de ellas Lo que he hecho Es encintar en este borde lateral En este otro borde lateral Y ahora voy a encintar En el centro Aquí hice una pequeña marquita Para que realmente Esto quede Centrado Ahí está Pero me sirve como en el anterior De guía nada más ¿Eh? Solamente de guía ¿Con qué voy a trabajar ahora? En este sector En esta mitad de esfera Voy a trabajar Con el dimensional Glitter oro ¿Qué voy a hacer? Una especie de puntillismo Lo primero que hago es probar ¿Sí? Esto es más complicado A veces cuando tiene glitter Ahí se ve bien Ahí me pongo acá Ahí está Al tener glitter Puede Ahí está Alargar A veces Algunos redondelitos Un poco más grandes Limpio un poco el pico Y vuelvo Y vuelvo Y lo que voy a hacer es A intercalar En lo que hice anteriormente ¿Sí? Y así voy a cubrir Todo este sector Intercalo Intercalo Ahí está Creo que se ve Ahí intercalo Bien Cada vez que termino La vuelta Vuelvo a limpiar El piquito Para que No tener inconvenientes Vuelvo otra vez A intercalar Y así sucesivamente Voy a hacer Toda Esta Mitad De esfera Quito las cintas Y hago La otra mitad De la misma manera En este caso Tengo unas esferas Que son Transparentes Me encantó Tienen algún Relleno En este caso Parece nieve En otros lados Hay como unos hilitos Plateados Las dejé así Me encantaron Como estaba Le di sí Una base Para adherencia Una mano Y ahora Y ahora lo que voy a hacer Ya que es blanco Lo que tiene En su interior Voy a trabajar Con el dimensional Perlado negro Y lo que voy a hacer Es simular La unión De las dos mitades De esfera Y solamente Lo que hago Es línea Punto Línea Tensionar el aire Cuesta un poquito más A veces Si tuviera apoyada Puede ser Fuera más fácil Pero así Me acerco Para que ustedes Lo vean Línea Punto Línea Y así voy a dar Toda la vuelta Ahora vamos a ver Todas como quedaron Y las combinaciones Diferentes Que pude hacer Con los glitter Con los dimensionales Con glitter Perdón Y los dimensionales Perlados Bueno Aquí les muestro En detalle Las esferas Ya terminadas O sea He hecho una variedad Pero siempre Manteniéndonos En estos colores Plata Dorado Cobre rosado Y con los dimensionales Con glitter Tanto oro Como cobre Y los perlados Blanco Y negro Así podemos Renovar Nuestro arbolito O cualquier adorno Que quisiéramos poner En estas fiestas Gracias Espero les haya gustado Y lo hagan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.